La noticia del día La noticia del día Bueno Jesús, lo primero, pregunta obvia ¿Cómo estás? Hola, bien, bien Estamos avanzando bastante bien Me voy sintiendo muy bien, gracias Y la situación por la que está atravesando el equipo Supongo que para un futbolista el no poder ayudar Tiene también que generar un poco de ansiedad e impaciencia Sí, sobre todo cuando estoy viendo los juegos Claramente que sí Porque quisiera aportar mi granito de arena Como se dice Es un poco frustrante Al querer estar ahí Al querer Al estar cerca de los entrenamientos Y querer entrenar Yo creo que es un poco frustrante Pero hay que trabajar bien la cabeza Estar tranquilos y esperar ¿Qué pensaste cuando te lesionaste? Porque nunca es buen momento para lesionarte Pero justo cuando arranca una temporada Que están las ilusiones renovadas y tal Pues se me vino todo a la cabeza Fue un momento que me pasa Siento como cruje Dolor Pero en el momento Un frío Diciendo Me he dañado bastante O sea Sé que esto es gordo Y nada, fue eso Pensar en lo que se venía Lo has dicho En lo que se venía con el Sevilla En lo que se venía con la selección Y pues eso es lo que se me ha venido a la mente En dos, tres segundos Puede ser ese también un aspecto En el que los propios recuperadores Quien pasa contigo ahora más horas trabajando También sea un apoyo mental No solo físico La verdad es que me ayudan bastante Porque llega un momento donde O me duele en un ejercicio O me canso Y hago como un gesto de que Sabes, como de frustración Y ellos ahí entran De inmediato y dicen Oye tranquilo, no pienses mal Porque rápido van Que es mentalmente Porque ellos ya tienen una experiencia atrás A mí es la primera vez que me pasa Entonces la verdad es que ayudan bastante Y la familia también supongo Será un apoyo Sí, la familia es el pilar Eso sí Siempre está ahí Siempre Hasta cuando estoy de malas Así que nada Muy importante ¿Tú también la ayudas a su recuperación? Sí, en algunas cosas Sí, pero Antes más Ahora ya Todo fue Ahora ya me Soy independiente Venga papi Que ya te queda poco Eso mi amor Falta poquito Gracias Las ganas que tengo de volverlo Pues al gym Muy pa' allá Muy pa' allá Vamos al lío Como dicen aquí La verdad es que una lesión Contiene cierta importancia Porque no solo se lesiona la estructura Sino que se lesionan varias Entonces nos planteamos diferentes plazos Que por ahora vamos cumpliendo Y vamos afianzando Lo más duro es Primero afectar la lesión que tiene Y el tiempo de convalescencia Que va a tener De esta lesión El tiempo que te va a apartar De los terrenos de juego Nosotros intentamos plantearnos el objetivo a corto plazo Para ir superando ese objetivo Y afianzarlo Y después plantearnos el siguiente objetivo Al final nosotros buscamos el rendimiento Y para estar al 100% Necesitas que esa estructura funcione En todos los tipos de movimientos que requiere el fútbol Y en todos los tipos de acciones que requiere el fútbol Para eso no puedes estar con ciertas molestias O con ciertas dudas o reticencias La capacidad de sacrificio es fundamental Este tipo de lesión supone un tiempo de reposo Y un tiempo de inactividad Y por lo tanto tenemos que empezar otra vez A poner ese físico Lo más próximo a como estaba antes de la lesión Pone un sacrificio haciendo ejercicio Que a veces no tiene tanto que ver con el fútbol Poco a poco tenemos que ir aproximándonos A las acciones específicas del fútbol Pero al principio sobre todo Que es más trabajo de piscina, fisioterapia, gimnasio Y son mucho volumen de hora Pues por supuesto el sacrificio es importantísimo Nosotros lo que nos planteamos para intentar perder ese miedo Es aproximarnos a ese gesto lesivo Tenemos que reproducir ese gesto lesivo Tantas veces como sea necesario Por supuesto de menos a más Para que al final cuando el jugador se tenga que enfrentar a ese gesto Y a esas situaciones de juego No tenga ningún miedo Porque ya las tienes superadas Muchas veces hay que frenarlo Claro Y bueno Pero eso Eso es una maravilla Trabajar con jugadores Que hay que frenar Eso Eso es parte de su mentalidad competitiva Y algo normal Soñé bien extraño O sea, ya no me acuerdo más Qué extraño, ¿no? A lo mejor es una premonición Porque lo tengo en la cabeza Y hace días mi mujer me preguntó eso Me preguntó ¿Qué tal la placa? ¿Te la puedes quitar? Y ya le expliqué Que si se me adapta bien a mi pie No pasa nada Pero si no En algún momento me la puedo quitar Lo único malo es Cuando te den un golpecito Lo que sea que va a ser más sensible Sí Pero bueno Sí, pero está Vamos ahí inventando Para que la espinillera que te ponga Que lleve algo Que sea personalizada Y que te tape la zona de la placa Si recibes un golpe Que sea más amortiguado Exacto Por fin El cesto de valor Igual a felicidad ¿Qué tal? Bueno ¿Tú me topo o no? Topo La verdad que cada día Me he sentido mejoría Alguna vez me da pucha Pero me he sentido mejoría ¿Qué es lo bueno? Un par de semanas Un par de semanas Ya Un par de semanas Allá con bota Lo he notado menos veces Vale O sea, ahorita lo he notado una vez a lo mejor Y después en la mitad otra Pero ya no continúo No sé ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? La verdad no sé ¿Cuándo? La verdad no sé No sé Bueno, qué nada Estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes En el campo Créanme lo que sé Estoy muy feliz Y agradecerles por todo este tiempo ¿Cómo me trataron? ¿Cómo hicieron que esto fuera más fácil? ¡Fuego! 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 Porque vuelven a la convocatoria Tecatito. Una alegría ver a Tecatito siete meses después, justo se cumple hoy, desde el 12 de agosto. Me pasó una cosa muy curiosa, que yo meto mis cosas aquí, obviamente, cosas de baño y cargador. Me tengo que volver por cargador porque no, sabes, me había olvidado. Pero muy contento, muy feliz, obviamente, es una sensación especial para mí. A ver si se te ha olvidado cómo se llega al vestuario. No, no, no creo, no creo. El primer momento que tuve cuando llegué a Sevilla fue especial también. Y creo que no se me va a olvidar. Pues lo siento ahí que es una final. Todos los juegos, es un sentimiento bonito. Que al final vamos a intentar ganarla. Bueno, me ha preguntado desde hace días atrás cómo había estado y eso. En realidad ahora estoy mejor y pues terminé en la convocatoria. Estoy muy cerca, sí, sí, sí. Ya pasé por un largo tiempo y por muchos baches, que fue difícil. Sí, pero ya estamos acá. Lo cumplimos. Escucha, te confundiste de estación, ¿no? Ya, güey. Para pantalones largo. Cuidado. Dale, dale, dale. Es que para acá, güey. No, güey, hace calor. Hay un calor. Ahora todo broma, ¿no? Ahora hay que aguantarla. A ti habla que te hizo el huevo con el guante cuando volví. Sí, no, que eso olía horrible. Hay que decirle a Marquita que Lola es. Fue un botón muy fuerte. No, no. ¿Yle para acá? Bien, ya está. Tenemos dos, títulos. Vamos, vamos. Tres, títulos. Rápido. Y va a ser un título de la principal. Tres, títulos. Estás aporto. Tres, títulos. Tres, títulos. Tres, títulos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Dicatito volvió con gol! ¿Estás loco también? Bien, bien. Un poquito igual por normal Épil va a salir de un año Ya pero bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!